¿Cuál es el plan estratégico para poner en marcha el desarrollo del turismo gastronómico en la Argentina? Cocinar en definitiva también es apuntar a nuestras raíces, apuntar a nuestros productos regionales, apuntar a nuestros cocineros, apuntar a nuestro arte y apostar a nuestra cultura. Cocinar es animarnos a empezar a desarrollar un polo gastronómico en el país que nos permita en poco tiempo o en el menor de los tiempos posibles empezar a ser uno de los imanes en el mundo para atraer turistas a partir de esto que se ha convertido en una de las grandes novedades del turismo mundial que es el turismo gastronómico. El plan comienza con talleres regionales. Vamos a ir a cada una de las provincias argentinas, vamos a bajar a territorio. Esto se tiene que hacer de abajo para arriba. Vamos a ir a relevar productores, vamos a ir a relevar academias, vamos a ir a relevar cocineros, restaurantes, vamos a ir a relevar producción regional. Y de ese modo vamos a empezar a subir en una pirámide donde vamos a traer productores y cocineros. Nosotros apuntamos después a tener un importante posgrado de la nueva cocina argentina y sobre todo con un laboratorio con investigación que los cocineros que participen finalmente de ese proceso puedan jugar libremente, crear, es decir, tengan los recursos que aportaremos de distintos ministerios para que ellos puedan desarrollar los sincretismos, las funciones, las ideas de los platos, de los nuevos platos o de los tradicionales readaptados, pero para que nazca esta cocina que está incipiente en el país y que simplemente hay que darle un marco, un paraguas que la contenga y a partir del cual, un paraguas de marca que lo contenga y a partir del cual lo podamos instalar en el mundo. Vamos a tener un mapa turístico gastronómico de Argentina como producto de todo este proceso de investigación, por este producto de trabajo, de este proceso, porque ese mapa nos va a permitir saber fundamentalmente en dónde estamos parados y sobre todo porque la Argentina es diversa, es federal, así como tenemos distintas tonadas, yo soy cordobés, se me han dado cuenta, tenemos distintas tonadas, tenemos distintos productos, tenemos distintos estilos, tenemos distintas culturas y eso está reflejado en lo que hacemos. El gran desafío es que la cocina argentina, la nueva cocina argentina, represente la diversidad de la Argentina toda. Es un plan de 10 años, pero que vamos a ir seguramente teniendo resultados progresivos y estoy convencido de que tenemos todas las condiciones dadas y tenemos ahora sí la decisión, todos juntos, entre todos, de ponernos a trabajar para que Argentina sea, ojalá a lo antes posible, uno de los grandes polos gastronómicos del planeta.